Chavales, si quieres ser millonario en FIFA Ultimate Team, tienes abajo en la descripción la mejor página de monedas, u7buy.com Tienes las monedas más baratas, como veis ahí ahora mismo en el precio y tal, y tienes el método más seguro con Paypal, Credit, País Afecar, de todo Código Espartaco, para un 5% de descuento, y ya sabes chavales, compra tus monedas más baratas abajo en la descripción Bueno chavales, si quieres ganar dinero gratis, te dejo abajo en la descripción y en pantalla el contacto de Luisete Monedas Lo único que tienes que hacer es darle cuentas que tengan mercado abierto, vale, si tu cuenta tiene mercado abierto o tienes varias cuentas con mercado abierto Él te la compra por su Instagram, por su Twitter o por su WhatsApp, tienes su contacto ahí en pantalla en la imagen Así que te recomiendo que le contactes porque te puedes llevar dinero totalmente gratis siempre y cuando tu cuenta tenga mercado abierto Así que te recomiendo que le hables y vamos con el vídeo Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal y como veis en el título vamos a abrir 100€ en FIFA Points Para ver que es lo que sale en los Toti Centro Campista que como veis ya están aquí en FIFA 20, vale, y vamos a ver que es lo que sale Como bien dije en el vídeo de ayer, vale, yo no puedo de momento meterme dinero en FIFA Y hay un suscriptor que se lo agradezco muchísimo que me va a dejar 12.000 FIFA Points para abrir Así que se lo agradezco muchísimo, vamos a ver que es lo que sale pero antes vamos a ver 30 mejoras de oro que he abierto también Antes de que salieran los centrocampistas todavía estando los delanteros a ver que es lo que sale en 30 mejoras de oro en la época de los Toti Vamos a ver primero eso y luego el pack opening de los 12.000 FIFA Points, vamos allá Pues bueno chavales, antes de empezar con el pack opening de 100€ vamos a abrir 30 mejoras de oro, vale, a ver si sale algún Toti, vale, de aquí de Gerai Y venga, va, vamos a ver que es lo que sacamos, vale, me ha dejado aquí 30 mejoras como estoy diciendo, la verdad que se la han sacado En algunas haré el truco y en algunas no, principalmente porque son mejoras y es complicado saberle las cosas porque son solamente dos jugadores Pero nunca se sabe, así que venga, el siguiente lo abro yo y el siguiente Primate, a ver si Primate da alguna mejora tampoco va a funcionar mucho Le da Primate chavales, ahí está, Primate sácame algo cabrón Primate sácame algo cabrón, qué vergüenza, no sale nada Tengo un repetido momento, eh Hombre, sí, sí Venga, va Eh, este sí, este sí, este sí Camina, camina, bien, camina Ay, Keylor, bueno, bien Primer caminante chavales, ya tenía que tocar alguno Ahí está Keylor Navas Media 87, creo que no habrá nada por detrás Pero bueno, primer caminante, ahí lo vemos Ya era ahora la verdad que por lo menos tocará un panel Mira, el primer panel ha sido caminante, ¿vale? Así que ahí está, media 87, obviamente intransferible Y faltan todavía 19, hemos abierto 11 y en 11 un caminante Así que venga, va Ojo, ojo No camina, mierda, panel Ay, el pavo ese tío, el cosa, el, no sé cómo se llama El Gulasky, Gulasky, ya está Gulasky, media 85, bueno Media buena, la verdad, la verdad lo que pasa es que claro Esta gente lo va a utilizar para más mejora Ojo, otro, ojo Camina, camina Otra vez Keylor Navas no me lo... Dos caminantes y el mismo Keylor Navas Vale, lo descartamos chavales Keylor Navas porque es que ha tocado antes Y me han dicho que lo descarte, ¿vale? Lo descartamos tío Segundo caminante Llevamos, si no me equivoco Tres paneles, Gulasky y dos Keylor Navas, ¿no? O ha salido también con otro panel, ¿no? Ojo, porfa No camina, panel, bueno Brasil MI, Douglas Costa Ah, no, Felipe Anderson Ahí está Felipe Anderson, chavales Bueno, no está mal No os miro, eh No os miro la mejora de oro Os miráis, chavales Nos damos la vuelta a la de tres, ¿vale? Tres, dos, uno Ya Ahí está Ahí está Matis Qué vergüenza, tío Yo estoy con el pato Ya, tío Con el pato Venga ya No toca nada, tío El pato está una mierda Dos caminantes Dos paneles Estando todavía los delanteros Va a ser muy jodido sacar ahora a los centrocampistas Pero vamos a abrir sobre de 100.000 Ahora de otro suscriptor A ver si con los centrocampistas Hay más suerte Así que Vamos allá Bueno, chavales Falta menos de un minuto Para la ronda de 125.000 monedas Y como veis Un suscriptor me ha dejado 13.350 FIFA Points Da para cinco sobres De 125.000, ¿vale? Este es su plantilla Por si la queréis ver, ¿vale? A ver si le podemos mejorar un poco A ver si sale un todillo Sobre de 125.000, chavales Como os estoy diciendo Muchísimas, muchísimas gracias Al suscriptor que me lo ha dejado, ¿vale? Tanto como al suscriptor De las mejoras de oro de anterior, ¿vale? De antes Así que venga, va Falta menos de 10 segundos, creo 30 segundos, no lo sé La verdad Porque lo estoy mirando aquí En el ordenador Pero ya pone 20.59 Falta menos de un minuto Como veis Aquí están ya los tres Totti Y venga, venga Canté Vamos, vamos De Brink, de John Vamos Ya son las nueve, chavales Son las nueve Son las nueve Vamos a ver Ronda de 125.000 Tiene que haber, ¿verdad? Efectivamente Ronda de 125.000 65.000 O sea, 65.000 Sobre 2.500 FIFA Point Le damos al primero, chavales Sobre de 125.000 Monedas Vamos a ver Que es lo que sale Primer sobre Se ve con un poquito de lag Por culpa O sea, por el internet del suscriptor Que no es muy bueno Que digamos No camina Alemán MC Gundogan Va con un poquito de delay Como estoy diciendo, ¿vale? Porque el suscriptor Creo que no tiene muy bueno Muy buena calidad, ¿vale? O sea, no tiene muy buen internet Pero bueno Más o menos se ve Vamos a ver Gundogan Ahí veis el sobre La verdad que es un poco estafa Las cosas como son Sobre de 125.000 Que ya toqué esto Es un poquito estafa Vamos a ver A ver, no se lo voy a descartar Obviamente No se que estaba haciendo Vamos a guardárselo todo, ¿vale? Le enviamos Piatia a la lista Y venga, va Vamos con Con el siguiente sobre 125.000 Ya se han gastado 3.000 ¿Vale? Como habéis dicho 2.500 FIFA Boy La verdad que no huele un poco A mi no Porque no he gastado Pero tiene que doler Como no camine Los sobres, la verdad Camina, ¿vale? Camina Se ve bastante mal, ¿eh? Uruguayo Defensa Godín Vale, Godín Se ve bastante mal, chavales Pero es lo que hay, ¿vale? Es que no puedo hacer yo nada Porque el internet es el suscriptor ¿Vale? Pero como veis Camina Godín Sobre de 125.000 Es normal que camine Sontería, la verdad A echar Godín Vamos a ver Que hay dentro Lo siento mucho Como estoy diciendo Si va un poquito mal Pero es que eso no depende de mí Como veis El chaleple Que está diciendo ahí Que va a regular Ojo Doble caminante dentro Witzel Ozil ¿Qué pasa? Bueno, hay cositas Lo guardamos todo al suscriptor ¿Vale? Le descartamos todo esto Porque esto sí que es verdad Que no vale nada Vamos con el siguiente Sobre de 125.000 Chavales Faltan 60.000 Todavía Hay tiempo ¿Vale? Hay tiempo No lo voy a ver No lo voy a ver Ahora este sobre No lo veo No lo veo El suscriptor No está conmigo hablando ¿Vale? Así que si toca algo No lo voy a ver Venga, me doy la vuelta Vamos a ver Que es lo que sale Como estoy diciendo Va un poquito con lag Pero No puedo hacer yo nada ¿Vale? Deje el internet del suscriptor Me doy la vuelta chicos En 3, 2, 1 Aguamellam Aguamellam Sacada, sacada, sacada Aguamellam Vamos, bien, bien, bien Está bastante bien Está bastante bien Aguamellam Vamos a ver Cae dentro Pero está bastante bien De momento Aguamellam vale pasta Queda bastante creyó Me va a dar tiempo de sobra Vamos a ver Cuantos quedan Quedan 56.000 Da tiempo, da tiempo Vamos con el siguiente Sobre de 125.000 Chavales Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que sale Ojito Ojito que estafa chavales Que estafa Ni panel Ni panel El sobre de 125.000 Vaya robo Vaya robo Vaya robo Muni Hay sobre de 125.000 Que estafa Vaya robo Vaya puto traco Vaya puto traco 25 euros de sobre Por eso os dije chavales Ayer que no gastéis En fifa point Os lo dije Este suscriptor A ver se lo agradezco obviamente Porque es contenido para el canal Vale Pero no recomiendo para nada Abrir sobres con fifa points A cero cuentas secundarias Porque si no os pasa esto Vaya traco Vamos con el último De 125.000 Vamos a ver Vamos a ver Vaya estafa eh Increíble Vamos Me queda lo que hice Camina Pero no es toti tío No es toti Brasil Defensa Tiago Silva O Marquiños Tiago Silva O Marquiños Tiago Silva 87 Vale Como si si no se ve un poquito irregular Lo siento mucho Caminante obviamente era lo normal Que salieran Vale No ha salido ningún toti Ay Me he quedado con la espinita clavada Vamos a ver Vamos a gastar los últimos 850 fismos Que tiene el suscriptor aquí En otro sobre A ver si por casualidad Toca en otro Vamos a ver la probabilidad Menos de 1% De verdad Estas son unos hijos de puta Tío Voy a abrirte con un sobre de 25.000 Tío Para gastártelo todo Vale Venga va Vamos con el sobre No creo que toque nada aquí La verdad Si no tocan el 125.000 Aquí no creo que toque nada Pero bueno Nunca se sabe El primero no es nada Tiene para Uno de este Y uno de 150 Normal Venga a ver si camina alguno Tío Es que la probabilidad Este año chavales Brutales Voy a abrirte uno de 7.500 Tío Normal Y venga va Vamos con el último No creo que toque nada aquí Ya la verdad La cosa es gozo Pues mira Ni panea O sea ni brilla Ni brilla chavales Ni brilla Dinero chavales Ya lo habéis visto Este suscriptor se ha gastado Más de 100 euros Y no le ha salido una puta mierda Vale Yo lo he intentado La ha salido a bombayán Si que es verdad Que es un jugador Que vale bastante moneda Pero realmente chavales Como veis Abro sobres De 125.000 Y prácticamente Es que es imposible Sacarlo un toto este año No se que lo que pasa este año Con la probabilidad Me viene bastante bien Obviamente para el canal Vale Pero como veis Es super super jodido Sacar a estos 3 hijos de puta Que veis aquí abajo Así que bueno chavales Espero que haya gustado el vídeo Como ya habéis visto No merece la pena Abrir FIFA Points Más de 100 euros En FIFA Points Y sale esto O sea ya Una puta mierda Así que chavales Recomiendo Que como estoy diciendo Os sacáis cuentas secundarias Que dejéis todos Un buen like Que os suscribáis Al canal Muy importante chavales A ver si conseguimos llegar A los 60.000 suscriptores Prontito Y que nos vemos En el siguiente vídeo chavales Chao